Fue el Día de las Madres, y casualmente, pues Gloria, la Secretaría de Administración, lo digo o no, rifó dos carros, dos, y ahora el Día de los Padres nomás uno. Yo creo que debe haber equidad de género. Vamos a rifar dos carros también, los oye, y aparte me enteré otra cosa, con las mamás, les dijeron, vénganse tranquilas, quítense tacones, vamos a bailar y les vamos a dar todo el día. También a los hombres, ¿no? Vamos a darles todo el día. Viene comediante, comida, viene grupo, el Poder del Norte, ¿quién le gusta? Ay, ya, me voy a quedar aquí, compadre. Pero además, Arturo, pues cumples años, vénganse, montan las hieleras. Arturo va a poner las chedas también, hombre, para que se arme la fiestona. Nada más me lo felicitan. Y ahorita hablando de los papás, vengo muy formal, nadie me avisó que era vaquero esto. Vámonos ya. Hablando de papás, mi jefe me contaba un chiste, pero es chiste real, pero él se automadreaba y se reía mucho de él. Y aquí tengo un testigo, mi compadre Andy. Él iba al Club del Lago y siempre llegaba a la casa riéndose, papá, porque decía que tenía un compadre que no voy a quemar. Dice, tu tío, este güey, grandote, vaquero, siempre andaba con su sombrero el vato. Salía del vapor, no cabía levilla. Pota piteada, güey. Y ahí va con madre el vato. Y va y se sube a un minicúper. No seas cabrón, güey. Es para que traigas pick-up, compadre, y le decía. Entonces yo llegué, y todos con sombrero. Y veo que van a dar un General Motors 2024 eléctrico. Dije, ay, chinga. Como que no va. Entonces, ¿qué opinan? Levanten la mano, que el segundo carro sea una pick-up. Mira. Hasta parece anuncio de Tecati, chinga. Se vio con madre. Entonces. Van a ser dos. El primero, el eléctrico, para los que son fashion. Y la segunda, una pick-up. Hoy sacamos el boleto y mañana la recogen. Pero una mamalona. ¿Estamos? Hoy le voy a contar a papá que invite al tío este a cenar para madrearlo. Yo creo que era de una hija o algo, porque no cabía. Se quitaba el sombrero. Ya no cabía. Ya no entraba el güey. A las más. Pero bueno. Estoy muy contento de que hoy disfruten este día. Que realmente va a ser todo el fin de semana. Qué bueno que hoy van a tener este viernes para disfrutar. Para que estén con sus colegas, con sus amigos. De parte del gobierno. De parte de los poderes del SUSPE. Pues queremos agradecerles. En especial un servidor que llegamos a nuestra mitad de gobierno. Pasaron volando tres años. Nos quedan otros tres. No tengo duda que van a ser mejores. Pero lo más importante es que si vamos a exigir excelencia en la calidad de trabajo, también se dé esa reciprocidad a quienes dan la cara que son ustedes. Así que un aplauso a todos los servidores públicos de Nuevo León. Y pues también es un día para recordar, para agradecer. Yo agradezco a Dios todos los días que sigue mi papá con vida. Mi mentor, mi tutor, por quien doy todo. Ojalá que este fin nos podamos ir al rancho o algo a convivir. Pero también hay viejones que se nos adelantaron. Que nos pusieron la vara muy alta. Que estamos aquí por ellos. Y por ellos, también este día tenemos que, pues, darlo en ofrenda. A tu jefe, Ricky. Me tocó un año y medio ser gobernador con él. De primera pieza. Lo que decía, lo cumplía. Y siempre, siempre buscando la mejora laboral de sus agremiados. Y que los que estaban por honorarios, que eran bastantes, que nos dejó el gobierno anterior sin base. Ya tenemos un programa muy ambicioso para que, en lo que resta del gobierno, todos tengan su base y todos tengan seguridad jurídica. Porque no se puede exigir desde el gobierno que nos ayuden, si no les damos lo mínimo, que es la seguridad de que van a ser los proveedores de su casa con un empleo seguro, remunerado. Todo lo que hizo por ustedes. Y a todos con mucho cariño, pues, yo también el domingo con Mariel, segundo año que soy papá. Y eso no nos hace más que reflexionar la gran responsabilidad que tenemos de darles lo mejor a nuestras familias, de que nuestro Estado siga siendo el mejor de México y para atrás ni para agarrar, güey, lo puro para adelante. Muchas felicidades y vamos a la rifa del eléctrico y luego de la PICOM. Arturo, ve pidiendo la cheve, no te hagas dueño.